Un pequeño dato curioso. ¿Sabías que existe un síndrome que puede utilizarse como halago? Este es el síndrome de Stendhal, según Google, es una enfermedad psicosomática que causa un elevado ritmo cardíaco, vértigo o incluso alucinaciones, cuando el individuo es expuesto a una fuerte sobredosis de belleza. Así que ya saben.